Ecolíderes Catamayo es una iniciativa que nace del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad y que cuenta con el apoyo de la primera autoridad del Cantón. Su objetivo principal es el fomentar el cuidado del medio ambiente en Catamayo a través de actividades semanales por parte de jóvenes y ciudadanía en general que quieran formar parte de esta importante labor en beneficio de un Catamayo más verde y amigable con la naturaleza. La idea nace del Departamento de Gestión Ambiental, para lo cual el abogado Armando Figueroa nos apoyó esta iniciativa. donde tenemos pensado convocar a jóvenes que les apasiona el tema ambiental con la finalidad de ir mejorando cada día más nuestro querido Cantón. Además de ello, estamos con un grupo de jóvenes que les apasiona el tema ambiental. Han mostrado muchísimo interés en formar pequeñas iniciativas que a la larga serán un gran apoyo y un beneficio para nuestro Cantón. Quienes forman parte de este grupo recalcan su compromiso de trabajo dentro del mismo e invitan a la ciudadanía a unirse a esta gran causa. Como un grupo nuevo lo que tenemos es primeramente llamar a más jóvenes que se hagan dueños de esta idea que se está implementando, invitar a la colectividad que se anime, sea partícipe de estas ideas, este cambio radical que se va a dar, esa es nuestra idea principal. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.